Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Muy buenos días tengan cada uno de ustedes! Espero que hoy, al empezar la semana laboral, tú y yo podamos estar gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Antes de entrar de lleno a la devoción matutina, quiero mandar un saludo a Abel Eduardo Frías. Él se encuentra en Caracas, Venezuela, y su querida madre Beatriz Frías quiere mandarle un saludo muy especial, ya que hoy está cumpliendo años. Así también aprovechamos para saludar a Néstor Zuluaga, que se encuentra en Bogotá, Colombia, y hoy también en cumpleaños. Su mami le manda un saludo especial, y no olvidemos de que hoy debemos agradecer más que nunca a nuestro Dios por tanto amor y por permitirles un año más de vida. Un feliz cumpleaños y bendiciones. El día de hoy, 24 de agosto, la matutina de jóvenes trae como título, El humor, grandeza en medio del dolor. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 22, y leamos, El corazón alegre es buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay muchas teorías sobre el origen y la función del humor, como la que dice que en realidad es un mecanismo de defensa para poder expresar cosas negativas que de otros modos no nos atreveríamos a decir, por la censura social. Pero la realidad es que el buen humor y la risa tienen la capacidad de hacernos ver los problemas desde otra perspectiva, no tan dramática, y hasta tienen un efecto benéfico y energizante sobre el organismo, al contribuir a la liberación de endorfinas que producen en nosotros una sensación de bienestar y felicidad. ¿Por qué nos divierten tanto las comedias, siendo que en ellas generalmente sus personajes principales enfrentan muchos problemas? Incluso la muerte muchas veces aparece con aspecto jocoso. Es porque nos ayudan a resignificar los problemas, darles otro sentido y dimensión. La vida entonces, si bien tiene sus aspectos dramáticos, no tiene por qué ser trágica para nosotros. Según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, un drama es un suceso de la vida real capaz de interesar y conmover vivamente. Por lo problemático, doloroso o incluso bondadoso e inspirador, pero una tragedia es algo que tiene un fin desgraciado. El primero, si bien puede presentar sufrimientos, puede tener un fin afortunado, como con seguridad lo tendrá para los hombres de buena voluntad si nos ponemos en manos de Dios. La tragedia, en cambio, nos habla de un fin terrible. Ninguno de los hijos de Dios tiene por qué terminar su vida en una tragedia, pues Dios ha provisto todos los recursos para que nuestra microhistoria personal tenga un final feliz. El buen humor nos ayuda a distraernos y a ver el lado mejor de las cosas. La salida humorística implica un acto de confianza en el otro, de sana complicidad, de donación de sí mismo, para levantar el espíritu de nuestro prójimo. Implica el no tomarse tan en serio a uno mismo, en desdramatizar la propia existencia. Revela ausencia de egoísmo, un descentramiento capaz de pasar por alto la autocompasión egoísta. Querido amigo, Dios nos creó para que tú y yo podamos ser felices. Aprovechemos este día para regalar sonrisas, para alumbrar a otros y llevar por sobre todas las cosas, felicidad a los que nos rodean. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!